Música De este bien reclamado, en tiempos buenos y malos, en riqueza y pobreza, en enfermedad y en salud, hasta abajo, en riqueza y pobreza, ahora los anillos, con este anillo, me caso y te prometo mi fidelidad. Con este anillo, con este anillo, me caso y te prometo mi fidelidad. Con este anillo, con este anillo, me caso y te prometo mi fidelidad. Música 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 Carlos, ¿te puedo hacer una entrevista? ¿Qué piensas tú del matrimonio entre tu mamá y Cristian? Nada, que felicidades, que sean felices y que prosperen ellos dos juntos. Ok, muy bien. ¿Vas a decir papá a Cristian de ahora en adelante o ya no? Hay que pensarlo con calma. ¿Lo vas a pensar? Sí, hay que echar meta en eso. O sea, legalmente sería como tu papá, ¿no? Legalmente. Si tú me pudiste haber dado los 50 pesos, yo me pedía la boda, Capi. No, afuera no hay problema. ¿Algo para la abuela? ¿Qué le quiero decir a la abuela? ¿No quiere decir nada? Sin comentarios, dice Mateos. Esto es la parándula aquí. Tomando fotos. Aquí la familia Morales, Dios mío. ¿Ah? ¿Yo? ¿Yo? Feliz debateo. Vaya, trae la foto para la abuela. Baje, dice. Dame la foto. A ver, ¿qué pedo no estoy de la boda? Que sean felices. Que sean felices. Ajá. ¿Y qué más? Que ya no peleen. ¿Ya no peleen? Ajá. Ok, estamos muy bien. Estamos muy bien. Quince años más. Sonia. Ajá. ¿Y usted qué opina de la boda? Que fuera la carrera y anduvimos de arriba para abajo. Muy a la carrera. Es más, dijo, eso fue lo más rápido que he visto. Que es casi. A ver, Alejandra. Vamos a ver. Y usted, ¿por qué no llegó a tiempo a la ceremonia? Ay, que mire, que es uno de madre. Tengo que vestir a mi hijo, a mi marido. Pero mire, ella vistió a dos y vistió a la, también a... Ay, yo le dije que nosotros fue más especial. ¿Mía Graciela usted va a tirar el ramo el día de hoy o no? Oye, quiero buscarlo. Tal vez me gustaría tirarlo aquí, la verdad. Porque hay espacio y todo. ¿Alguna persona que se lo quiera tirar en especial allá de aquel ramo? ¿A la muchacha que anda derrayado? ¡Ey! ¡Qué maldito! ¡Ah, no, es muy gracioso! ¿El tirado de rama incluye hombres y mujeres? O sea, va. No, a hombres no. No. ¿Verdad que a hombres no? Son las mujeres, sí. Sí, es que el ramo se ve feo o que lo cargue un hombre, ¿verdad? Sí, son las mujeres. ¡Chem, no, cabra, ya! ¿Qué mala agencia o qué venga? No, ella era así. A ver, Cris, ¿tú cómo te sientes al final? La de rayado. Bien, lo mismo que ayer. Lo mismo que ayer. Sí, la boda no cambia nada. Ok, muy bien. Me gusta eso. Entonces, ¿cuál es el plan después de acá? Irnos a la casa a comer, a tomar cerveza. A tomar cerveza. ¿Qué hombre más alimentales? Porque está ahí guardada. ¿Sí? Sí, es la tuya, la que está guardada acá. ¿Perdón? La botella que dejaste ahí está guardada. Oh, ¿todavía está ahí? Ok, muy bien. Vamos a celebrar, vamos a celebrar el día de hoy. ¿Cómo está? Eso, 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 eso. Muy bien. ¿Y desde cuándo tomaron la decisión de casarse? Desde 2017. Oh, ¿ya llevan dos años pensando en eso? Sí, hombre. Oh, sí. Wow. Dos años. Desde el 15 de diciembre del 2017. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver los anillos, muestran los anillos. Sí. Eso. ¿Quién hizo los tamales el día de hoy? Yo. ¿Van a haber tamales o qué es lo que va a haber de comida hoy? Los tamales, pan con café y de todo vamos a tener en la casa. El pan de velorio dijo. ¿Hasta amanecer dice? Sí, es que estamos pelando aquí a mi hermana. No. No estás así. Siri, Siri. Ok, muy bien. ¿A quién más entrevistamos el día de hoy? ¡Se va a caer! ¡China! ¡Claro! ¿Usted qué piensa de la boda? Está hambre. ¿Tienes hambre? ¿No tienes hambre? Hambre y sueño es lo que ella tiene. A ver, dámelo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo te llamas tú? Cristian. ¿Cristian? Sí. ¿Qué piensas de que tu papá se casó? Está muy bien, ya me voy. ¿No sabe qué decir? ¿Pero por qué? No sé. ¿Qué piensas del vestido de la novia? Eh... Está bien, supongo. ¿No te gusta? No sé. Ahora, si tiran el ramo, el ramo de flores lo van a tirar. ¿Te gustaría agarrarlo? ¿Maybe? ¿Sabes qué significa si agarras el ramo? ¿No? Bueno, cuando tiran el ramo hacia atrás, es la chica que lo agarre, esa es la chica que se casa después. ¿Cuál es? Sí, por favor, no. ¡No! ¿No te gustaría agarrarlo ahora? No. ¿No te quieres casar a uno? No. Oh, sí. ¿Por qué? ¿Ah? Tengo 2 años. Mira. Entonces, ¿cuál vas a ser cuando te casas? Niña madre. Niña madre. ¿No estás pensando eso? 99. Oh, ¿99? Ya vas a ser abuelita cuando te casas, entonces. los americanos. ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo van? ¿Cómo van a ir? Noralga. ¿Qué da igual? Quédate por alto, tal vez está trabajando. ¡Hey! ¡¡O رápido! ¡¡Si a mí! ¡¡Si a mí! ¡Michael, ya habíamos hecho el business bien! La cara de la próxima víctima Y el matado bien enojado Ale, ¿cuántos rasos tenés en la colección? Mira, el pobre hijo allá El tercero es el vencido El tercero es el vencido Dos malos, solo tiro Digan los cachorros Por eso es que no recogen las cosas Le hago yo Imagínate que la va a ir agarrarla No, 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 no No, 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 no No, 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 no do Gracias por ver el video.